Esta canción va dedicada para el señorón Augusto César Valdés, guardián de los productores del municipio de Wigwili. ¿Quién iba a pensar que un día le dieran la muerte a León de la Sierra? Valdés se llamaba, así lo mentaban. No había poder suficiente ni ley en el mundo que lo detuvieran. Vivía en los arenales, cerca de la colonia del pueblo guamblán, donde torturaba las tripas, sacaba a todos sus enemigos. Les sembraba el miedo, así lo respetaba. Aborrecía a ladrones porque le violaron a su misma hija cuando andaba plebe arreando el ganado. Por eso a los delincuentes, mataba a violento en honor a sus hijos. Nomás el machete se miraba y pura escopeta se terciaba el viejón. Y somos los ásperos. Un hombre fuerte y valiente con huellas de guerra por todo su cuerpo. La muerte en la sangre, carácter violento que arremangó a huracanes, vandálicos, malos, también violadores. Montado en su húmula Roma, bajaba del cerro buscando mujeres, mataba a ladrones por darse placeres. Ranchero y mal encachado, con su bayoneta también dos veretas. Ahora ya lo mataron, ya no anden en el valle, defendiendo al pueblo, solo sus sicarios que quieren vengarlo. Y ya le dieron la muerte de siete balazos al gran licenciado. Esta canción va dedicada para el señorón Augusto César Valdés, guardián de los productores del municipio de...